Y varias familias se encuentran evacuadas de sus hogares después de que un auto se prendiera en llamas al impactarse con su vivienda. Pero como nos cuenta Balbino Avilés, este accidente pudo haber sido peor si no fuera por la rápida acción de quien la policía cataloga como un héroe. Adelante Balbino, buenos días. ¿Qué tal Dunia? Buenos días. Así es, este fuego que tú dices que se inició en el vehículo que colisionó contra esta vivienda, comenzó a afectar también esta infraestructura y el humo también se iba pasando para los otros apartamentos. A esta hora ya se está reparando en parte de la infraestructura esta habitación, dicen las autoridades, que ahorita no está para que sea habitada. Son cuatro familias que han sido desalojadas de este lugar y que recibieron la ayuda de Cruz Roja y que ahora tuvieron que pasar la noche en un hotel. Pero vamos con las imágenes de lo que se vio cerca de la una de la mañana aquí en el 13700 de la calle Magnolia en Garden Grove. Luego de que el conductor de este vehículo tipo minivan aparentemente perdió el control. Primero se estrelló con un poste del tendido eléctrico y luego se vino a impactar a esta unidad donde comenzó el incendio y donde tuvieron que venir el departamento de bomberos, tardando cerca de 20, 30 minutos en apagarlo. Y el conductor tuvo que ser trasladado a un centro médico cercano. Hablas tú de El Ero, hablan de un joven. Es un joven latino identificado por las autoridades como Jesús Domínguez, quien fue él que logró sacar al conductor del vehículo y luego comenzó a advertir a los vecinos de lo que estaba pasando. También ayudó a rescatar a seis personas de este complejo de apartamentos donde generó, por supuesto, este incidente, el pánico y el terror en estas personas que pudo ser una tragedia más grande. Volvemos con imágenes en vivo aquí desde la calle 13700 de Magnolia, aquí en Garden Grove. Y son estas unidades que han sido desalojadas y que al momento son 10 unidades las que no cuentan con el servicio de electricidad y donde las reparaciones ya han comenzado. Y como ustedes también pueden ver a esta hora, también trabajadores hacen lo suyo en la unidad que resultó más afectada. Así que Jesús Domínguez es el nombre de este héroe que ha identificado a las autoridades y aparentemente, según Jesús le dijo a las autoridades, el conductor traía problemas médicos con posibles inicios de infarto y eso pudo ser lo que provocó que perdió el control y generando todo esto que pasó aquí donde él ya fue trasladado a un hospital y de las personas que vivían aquí nadie afortunadamente resultó heridas. Ese es el informe que tenemos en vivo aquí desde la ciudad de Garden Grove, Balbino Avilés, Telemundo 52. Dunia, regresamos contigo.